Lo primero que la alianza está para sacarlo a él. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, aseguró que con la alianza opositora Rescate RD en mayo, Abinader y el PRM recibirán una vergonzosa derrota. Abel dejó en claro que el pueblo dominicano no está dispuesto a reelegir los apagones, la comida cara y la delincuencia, y para que esa reelección no pase, pactaron dicha alianza. Para eso estamos nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana y esta coyuntura precisamente favorece al partido de oposición y en el que nosotros representamos la esperanza de los dominicanos. El candidato del Partido Morado adelantó que el martes próximo presentará el plan de seguridad de su gobierno para resolver la paz a los hogares y a las familias. La realidad del pueblo dominicano la palpamos diariamente en las calles. Criticó que el plan del gobierno de los tanques de guerra, de las visitas a la policía, de los homicidios, ha fracasado. Las declaraciones de Abel Martínez ocurrieron en la casa de Jaco Alberti previa a su proclamación como candidato a alcalde de Los Alcarrizos. También estuvieron presentes la candidata a senadora de la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo y el coordinador de campaña Andrés Navarro, ambos miembros del comité político. De igual modo, el ex vicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal, el miembro del comité político Francisco Domínguez Prito y el miembro del comité central Juan Rodríguez, muy querido en Los Alcarrizos. Este domingo, Martínez dijo que apoya el reclamo de los ganaderos, que rechaza la importación de carnes de Brasil y recordó que los productores de res, cerdo, chivo, ovejos y leche aportan más de 70 mil millones de pesos y decenas de miles de empleos en la República Dominicana. Rudy Armando Tejeda, paso a paso.